La semana pasada nos quedamos con el hecho de que estábamos convirtiendo nuestros sistemas a utilizar clases template para que el sistema se especializara, que es lo que se suele decir cuando tenemos una clase template que se especializa con el parámetro que le damos en la template y así nuestras clases de sistema se podían especializar para funcionar con un entity manager sin necesidad de heredar de él y de lo que teníamos hasta ahora que era una interfaz. Como eso ya expliqué cómo se hacía la semana pasada y lo vimos con un ejemplo de una clase lo que he hecho es hacérselo a todas, todas las clases ahora están especializadas, os lo voy a enseñar en un momento y ya está hecho como propuse la semana pasada con las clases en vez de tener cpp y hpp tienen tpp y hpp porque incluimos todo el código porque si no el código no es visible cuando estamos haciendo la compilación y por tanto no se pueden hacer las templates y eso luego daría lugar a errores de linkado porque no se habrían metido los objetos correctos, eso os puede pasar. Entonces eso lo he hecho y hay una segunda parte que dije que había que hacer y también la he hecho porque era mayoritariamente transaccional y es el hecho de que componentes y sistemas pertenecen al juego y no pertenecen al motor. De modo que ahora si miráis aquí, en este lado de aquí veréis que ahora tengo dos carpetas, una carpeta ECS y una carpeta game y aquí el main. De modo que ahora en la carpeta ECS está lo que corresponde al motor y en la carpeta game está lo que corresponde al juego. De hecho si le doy aquí no sé si lo llegáis a ver bien, veréis que ECS tiene componente manager y útil y en componente ahora solamente tenemos la definición de lo que es un componente, la base y el entity, que ahora mismo lo estamos usando todavía como parte del motor, tenemos entidades que tienen referencias a sus componentes como forma de acceso de un componente a la entidad y de ahí a su resto de componentes. Los managers siguen estando, el entity manager y el componente storage y en útil tenemos el keyword y los type aliases pero ya no tenemos el game context, ya no tenemos una clase interfaz de la que heredar, sino que ahora la interfaz está en cierto modo implícita. Nuestros sistemas pueden llamar a la interfaz porque son templates, llaman a una función y si cuando se especializan, como es, están especializados por el entity manager, llaman a una función concreta del entity manager, si el entity manager la tiene funciona y ya está. Si el entity manager no la tiene, no funciona. Bueno, que además esto nos pasó por error la semana pasada, si metemos en una template un valor que no es para lo que está pensada, o por ejemplo estábamos metiendo un input system donde había que meter un input component, ya hemos visto que todo se destruye, el mundo implota y todo arde, ¿vale? Solamente porque nos equivocamos en una clase, ¿por qué? Porque le decimos vamos a especializar esto pero estaba pensado para tener un entity manager y le hemos metido un int y no funciona, ¿vale? Bueno, esto hasta aquí es el ECS y eso significa que ahora en game tenemos esto. Veréis que ahora en game tenemos los componentes, el de input, physics y render y en sys tenemos nuestros sistemas. Esto ya forma parte del juego y por tanto ya no tiene el namespace ECS, ya está fuera del namespace, si pongo uno concreto, por ejemplo el de input, como veréis aquí, ahora el de input deriva de component, porque es un componente de input y le pongo el prefijo ECS component porque esto pertenece al motor pero esto no, esto es del juego. Y es más, esto es una de las cosas también por las que os he dicho muchas veces que no uséis el using namespace en global. Porque yo aquí podría poner un using namespace ECS pero entonces de un vistazo no sabría distinguir qué pertenece al motor de qué no pertenece al motor. Si yo veo esto, yo sé que estoy heredando de algo que es del motor, solo con verlo. Si pongo el using namespace arriba no sé distinguir si input component o component son míos o son del motor. Y eso es información relevante sobre todo conforme el juego crezca. Es importante tener el namespace delante y solo recomiendo que hagáis lo del using namespace en ámbitos reducidos. Si yo pongo un using namespace dentro de una función, por ejemplo, yo lo podría poner, esto es una función, yo lo podría poner un using namespace aquí y afectaría solo al ámbito de la función. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor algún namespace como el de crono, cuando utilizo el tiempo, pues se me hace muy largo poner todos los... ¿Vale? Eso es típico, que se haga muy largo. Entonces en ese, en la función hago un par de usings y se me hace más corto ahí. Pero está localizado y también es visual porque yo si el código me cabe en una pantalla, yo puedo ver los usings arriba y sé que abajo está haciendo uso de eso. Pero si yo pongo el using aquí y lo utilizo para todo y todo lo que incluye esto, me pierdo enseguida. Ya van a llegar momentos en los que no sabré qué es de qué sitio. ¿De acuerdo? Entonces es mejor y sobre todo por eso también los namespace mantener el nombre corto para que si lo ponemos, pues el STD, ECS, cosas así, no nos ocupan un montón. Sabemos de qué es, pero no ocupa un montón. Vale, aquí como veis ya los componentes, luego después cuando tienen que incluir algo del motor, tienen que poner la carpeta ECS, ECMP, tal, está separado, se ve. Los sistemas, como aquí por ejemplo puedo poner el sistema de física. Veréis que no han variado mucho, pero ahora si van a utilizar un componente, el componente lo cogen de game, no lo cogen de ECS porque los componentes son del juego. Y el sistema, como he dicho antes, es una template. Yo ahora mi clase physics system se especializa. Yo ahora no puedo crear un physics system, tengo que crear un physics system especializado. Tiene que ser un physics system que recibe un entity manager o un physics system que recibe cualquier otra cosa. Podría pasarle un componente storage para que accediera directamente al componente storage, podría ser. ver si mantienen la misma interfaz a la que esto llama, no podría hacerlo perfectamente, no habría problema. Lo cual me quitaría una capa de en medio, podría hacerlo. Entonces ahora yo le paso esto y digo quiero un physics system de entity manager. Y ya está. Este physics system es de mi juego, ya no es de ECS. Lo que recibe de aquí puede ser de ECS, no hay problema. Y de hecho, si me voy al main, lo veréis. Ahora mi render system se especializa recibiendo un entity manager que es del ECS, pero el render system no. No hay problema. Tengo las cosas separadas y las utilizo así. Todo esto parece que solo ha sido separar código, pero han habido algunos detalles que sí que hay que prestar atención porque han cambiado ligeramente. Algún detalle ha cambiado aquí cuando hemos ido y nuestro entity manager en particular tenía cositas como esta, createEntity. Y resulta que el código que teníamos de createEntity, si me voy porque lo he dejado comentado, es este de aquí. Este código de createEntity lo voy a descomentar para que lo veáis y lo leáis un momentito y entendáis aquí, bueno, es muy útil el hecho del subrayado porque os va a decir claramente qué falla aquí. Alguien que me diga por qué está esto subrayado y qué es lo que nos está fallando ahora y por lo que lo tenía comentado. No, no es que hay que poner ECS. Exacto, que el motor está utilizando cosas que yo creo en el juego. Estas no son del motor. El Render Component y el Physis Component no son del motor y por tanto yo aquí no puedo obligar a que exista un Render Component. Mi juego no tiene por qué tener Render Component, no tiene por qué tener Physis Component. Mi juego puede ser de ajedrez y a lo mejor no hay sistema de física. Mi juego puede que sea un juego para ciegos y no hay Render System. Podría ser un juego de sonido solo. No hubiera Render System, podría valer. Entonces, esto de aquí no tiene sentido y por tanto este CreateEntity que teníamos antes ya no tiene sentido. Ya esto no puede estar en el EntityManager. Ya no creamos entidades añadiendole componentes específicos. Y por el mismo motivo, aquí teníamos una función que se llamaba AddInputComponent que tampoco sirve porque no podemos añadir un InputComponent. No tiene por qué haber un InputComponent. Así que estas dos funciones, decidme, ¿qué haríais con ellas exactamente? Porque crear entidades sí que tenemos que hacerlo en el motor. Tenemos un Entity. Tenemos identificadores de entidad. Además los componentes cuando los creamos tienen que ser para una entidad que ya exista. ¿Qué haríais con estas dos funciones, con estos dos métodos? ¿La Forward Declaration de un método? No, hombre, no. Las teníamos aquí. La funcionalidad que implementan esas dos funciones va a haber que seguir haciéndola. Pero esto evidentemente aquí ya no puede ir. ¿Dónde va cada cosa? ¿Cómo lo ponemos? ¿Qué hacemos con ellas? Borrarlas. Ya está, ya, eso ya está hecho. ¿Y ahora? Template. Mismo. Bueno, a ver, hay una que se presta muy bien. Al tema de Template, ¿no? Add Input Component ya está sugiriendo, está pidiendo a gritos lo de Add Component de un tipo, ¿no? Pero ya lo está pidiendo a gritos. Lo ya hemos dejado así. Pero bueno. O sea, ya tenemos claro lo que podemos hacer con ella y la otra. Create Identity, ¿qué hacemos? Porque ahora el motor no puede crear una entidad con sus componentes, como estábamos haciendo ahora. ¿Qué? Creo una entidad vacía y le asigno los componentes. ¿Dónde creo la entidad vacía? ¿Dónde asigno los componentes? ¿En el juego mando a crear? Mando un mensajero y le digo, ve a crear. Llamo a una función, sí, que es de crear entidad. Que me crea una entidad vacía, entonces. ¿Vale? Bien. Pues más o menos, esto que acabas de decir, si me vengo aquí, veréis que aquí este es el nuevo Create Identity. Es bastante claro, ¿no? No me he esforzado en mejorarlo mucho, ¿vale? Solo estaba refactorizando las cosas, así que crear una entidad, crear y devolver. Ya está. Y justo debajo tenéis el nuevo Add Component. ¿Vale? Que sustituye al Add Input Component este de aquí. Entonces ahora el nuevo Add Component es una template, porque ya no añado un componente de Input, añado cualquier componente a una entidad ya creada. Entonces ahora puedo añadir componentes a esta entidad que la paso por referencia, en vez de pasar la entidad por identificador, la paso por referencia, porque este ya me devuelvo una referencia a la entidad. Pero podría usar el identificador y, de hecho, conforme continuemos avanzando, iremos viendo que estas cosas van a tener que cambiar. Pero bueno, nosotros lo teníamos hecho hasta ahora así, así que lo dejamos así. Como veis, creo un puntero al componente que voy a devolver. ¿Por qué? Porque aquí hay un, si el componente ya existe, no lo creo. Y realmente esto está mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal eso de ahí? ¿Código? Decidme, esta función, ¿por qué está mal? Lo estaba explicando y... Estoy haciendo Add Component, pero este Add Component podría abrirlo. Lo llamado Create, lo que pasa es que yo en realidad estoy añadiendole a una entidad un componente. Si no lo tiene, hay que crearlo. ¿Él? No, pero es que este añadir no es un componente que existe y yo te lo paso. No sé si habéis fijado que la interfaz solo recibe una entidad. A esa entidad le añado un componente y añadir un componente implica crearlo, que es lo que está haciendo aquí. Le quiero añadir un componente de Input a la entidad, añádele componente de Input y entonces se crea un componente de Input y se le añade a la entidad, pero solo si la entidad no lo tiene ya. Si la entidad no lo tiene ya, entonces no lo creo. Y dicho esto, ¿por qué está esto mal? No, esto funciona. No es que la entidad se esté llamando a sí misma, nada de eso. Esto funciona. ¿Devuelve en Input si existe o si ya existe el componente de Input? Correcto. La entidad, lo que estoy haciendo es, ¿tiene el componente ya? Si no lo tiene, ahí hay un no magnífico. Si no tiene el componente la entidad, lo creo, se lo añado y el puntero que es lo que tengo que devolver, lo pongo al componente que acabo de crear para que se devuelva aquí. Pero si la entidad ya lo tiene, este if falla, todo esto no se hace y se devuelve null pointer. Pero si la entidad tenía un componente, ¿por qué narices me devuelves null pointer? Devuélvenme el componente que tenía la entidad. ¿Sí? Eso es lo que está mal en esta función. ¿Vale? Este es el tipo de cosas que tenéis que prestar atención. Implemento, lo pongo, hay que entender esos códigos, hay que saber lo que estoy haciendo. ¿Vale? Así que, si ya lo tengo, tendría que devolver el que ya existe. Así que, si este ya existe, esto deberíamos de hacerlo así. ¿Sí? ¿Me gusta así? ¿Y si en vez de hacerlo auto o así? Yo hago cosas, me miráis y... Ahí dice nada. Lo que he hecho antes estaba totalmente mal. Get component me devuelve un puntero. Que por eso puedo testearlo con null. ¿Sí? O no me devuelve un puntero. ¿Qué hace esa función? Ahora mismo no se queja, ¿no? ¿Qué devuelve? Devuelve un puntero, ¿no? Que puede ser null, y si era null, es que no lo tenía. ¿No? Y por eso lo creaba. Entonces, ahora, si esto fuera null, ¿vale? Voy a hacer meterme en el server, en vez de hacerme... Lo voy a hacer fuera, y que os quedará más claro, para no hacer líos. ¿Más claro? ¿Sí? Creo el puntero, lo inicializo a lo que me devuelva de si lo tiene o no. Si no lo tiene, lo creo, y si no, lo devuelvo. Ahora, esto está bien. ¿Por qué no tengo por qué devolver un null pointer? Si la entidad siempre va a tener un componente, ¿no? Y dicho esto, yo he dicho que está bien, pero sigue pareciéndome que esto está mal. En principio, si yo le digo addComponent, si existe, me lo devuelve, si no lo crea. A no ser que falle al crearlo, pero es que entonces era un fallo de reservar memoria y la aplicación se puede ir a la porra directamente. Lo cual, nada que hacer. ¿Qué hay aquí todavía que sea oloroso? ¿Qué hay aquí que sea oloroso? No, no se llama a sí mismo. Este addComponent de aquí es de EntityManager. Este addComponent de aquí es de la entidad. ¿Sí? Son distintos. Yo creo un componente en el vector de componentes general del componente Storage, ¿vale? Y luego se lo añado a la entidad, que recuerdo que las entidades mantienen referencias a todos los componentes que poseen, que es lo que hemos hecho en este motor. Vamos a ver, ¿por qué estoy devolviendo un puntero? ¿Qué utilidad tiene ahora mismo que yo devuelva un puntero? Que si no existe, sea null. ¿Va a no existir lo que devuelvo? Era un puntero antes porque a veces podía devolver null pointer, pero ahora nunca voy a devolver null pointer. ¿Sí? Si nunca voy a devolver null pointer, aquí lo que tengo que devolver es esto, y entonces esto, una referencia. ¿Para qué? Para que no, el que llama, no tenga que entretenerse comprobando si es null pointer algo que nunca va a ser null pointer, ni arriesgándose a desreferenciar un puntero sin comprobar si es null pointer, cosa que nadie debería hacer. ¿Vale? Entonces, como corrijo esto, ya habéis entendido la función, y ahora aprovecho para irme al main, que es quien la usa. Como decía, antes teníamos el createEntity en el motor, ahora lo tenemos en el juego. Lógicamente, ahora la creación de entidades es, por un lado, en el motor hay que crear entidades nuevas, que son las que contienen los componentes, y nosotros, los tipos de entidades que queremos crear y qué componentes tienen, es algo de nuestro juego. Ya no es del motor, está fuera. Y ahora, aquí tenemos estas dos cositas que fallan por el addComponent que hemos hecho. ¿Qué tenemos que hacer para corregir esto? Ahora son referencias, ¿no? ¿Y lo de abajo? Ya no hace falta hacer el if, que es lo que decía yo antes. Ahora ya esto, que es meter un if aquí en medio, nos lo ahorramos, porque devolvemos automáticamente referencias. Así que esto pasa a ser punto, y al que usa nuestro método, le resulta más fácil usarlo, más difícil equivocarse. ¿Sí? Esto es el por qué cosas como las referencias, hay que usarlas y por qué usarlas así. Antes, tenía que recibir un puntero el que usaba el método. Tenía que comprobar si el puntero es nul o no. Es posible que quien use un puntero se le olvide comprobar que es nul, lo desreferenciae directamente. Y estamos incurriendo automáticamente en comportamiento no definido, porque desreferenciar un nul es comportamiento no definido. ¿Vale? Ahora le devolvemos una referencia, evidentemente, salvo que la referencia referencie basura en el mundo, que podría ocurrir, si lo hacemos mal, la persona que lo recibe sabe usarlo. Es una referencia, es como usar un objeto. No hay problema. ¿Sí? Bueno, ¿se han entendido los cambios? Solo habrá que esperar que con esto que acabamos de corregir ahora compile, que no sabemos si compilará o no. Si funcionará también. Vale, parece que funciona. Vamos a nuestro querido amigo Valgrin para comprobar que funciona. Funciona. ¿Vale? No hay errores. O por lo menos no que Valgrin encuentre. Bien. Tenemos una idea entonces de cómo está esto ahora mismo funcionando, ¿no? Bueno, ahora nuestros componentes, cuando creamos un componente, espérate que no lo deje como estaba antes. Ahora cuando creamos un componente, que lo creamos en nuestro juego, aquí, en game, yo ahora puedo crear mi componente de physics. Y mis componentes tienen que heredar de fs component. Nosotros, en esta arquitectura de motor, obligamos a que la creación de un componente herede fs component. Esto es algo que deberíamos cambiar a futuro. Obligar al usuario a heredar de una clase interna del motor no es una buena idea. Salvo que tengamos buenos motivos para hacerlo, deberíamos evitarlo. Pero de momento lo tenemos hecho así. Lo vamos a mantener. ¿Vale? Entonces, como heredamos, en el constructor hay que pasar el id. Nos acordamos de esto. ¿Vale? Para construirlo. Y esto de aquí, ¿os acordáis de para qué servía esto de aquí? ¿Eh? Esto es para que el compilador no haga qué? Para que cuando yo builde me ahorre código, no. Esto no es para que yo me ahorre código cuando builde. Porque teníamos un as. Para los que teníamos el tipo de componentes. Ah, tú se entendiste. Teníamos un as. ¿vale? esto de aquí es la función que nos devuelve el identificador del tipo que recordemos cada uno de nuestros componentes tiene que tener un identificador de tipo distinto, es decir el physics component es tipo 2 el input component será tipo 1, el render component será tipo 3 ¿sí verdad? ¿os acordáis? ¿y esto se lo estamos dejando hacer al usuario? esto es una receta para que el usuario meta la pata y nos eche la culpa a nosotros con razón, además ¿qué pasa si ahora un usuario no crea este método? si el usuario no crea este método cuando el motor vaya a llamar a este método, zas no compilo ¿vale? ¿qué pasa si el usuario crea este método y le pone el mismo numerito aquí a physics y a render ¿probamos? physics tiene 2 render si me voy al componente de render que es este de aquí tiene un 3 como veis aquí voy a ponerle un 2 así como que me he equivocado y les he puesto el mismo identificador de componente al render y al physics esto es perfectamente válido puede pasar ¿y qué va a suceder ahora cuando compile? compilador no dice ni mu ejecuto y esto ha sido porque alguien se ha equivocado y le ha puesto el mismo idea a dos componentes algo tan tonto como eso provoca esto que además va a llevar a un buen rato de depuración al que no sepa lo que está pasando porque es muy probable que no sepas qué está pasando cuando te cometes este error nosotros lo hemos cometido a propósito y sabemos lo que pasa pero cuando esto se comete sin querer no tienes ni idea de qué narices pasa y te pones a buscar y hay que dar con la tecla de oh que le hemos puesto el mismo idea a dos componentes conclusión no podemos dejar que eso se ponga a mano eso tiene que ser automático para garantizar que los id son distintos y que el usuario no lo pone ¿sí? ¿sí? ¿estamos de acuerdo? pero entonces ahora viene la gracia ¿cómo lo hacemos?